La verdad es que en todos los trabajos, en todos los trabajos, implicas a la familia. En este absolutamente porque desapareces, ¿no? Y bueno, tenemos unos niños pequeños y ha sido extraordinariamente difícil, maravillosamente complicado y bueno, he quedado en tercer lugar, tercera finalista, muy contenta. Yo he hecho una parte del trabajo dentro de la casa, tres meses y un día, y mi marido ha sido el capitán de un gran equipo de gente apoyándome fuera de la casa. Yo creo que tal vez él ha sufrido más que yo. Yo me sentía protegida. No, pues que ha estado todo fenomenal, ha sido superfinalista, ha sido la tercera y que ha salido todo maravillosamente bien y todos felices y orgullosos del concurso que ha hecho Irma. Gracias. Mi peor momento fue la expulsión con Alonso, y el mejor cuando ganó Alonso. ¿Qué te parece a ti que es su mejor y peor momento? Lógicamente te digo que yo hacía un concurso dentro, ¿no? Bueno, perdona, perdona. Peor momento la discusión, la pelea con Aida. Esa sí que fue el peor momento. Sí, ese es un momento inenarrable, ¿no? Porque efectivamente hay situaciones en las que te sientes muy mal y la gente educada que, bueno, que dices, por decir las cosas a la cara, por pegar cuatro voces e insultar a la cara, yo doy un pasito atrás y prefiero no hacerlo, ¿no? Entonces, por eso te digo que probablemente, yo estaba dentro de la casa y decía, a pesar de todo, yo puedo con todo esto, pero mi familia, ellos... Ha estado muy bien, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Una experiencia increíble y, bueno, hoy venimos a cerrar ese viaje maravilloso y muy contenta. Ha estado todo fenomenal. Sí, sí, sí. Sabiendo lo que sé o sin saberlo, volvería a repetirlo, porque yo he entrado sin dobleces y me las han dado dobladas. Entonces, sí, soy como soy y agradezco mucho a la gente que me ha apoyado y a los que me conocían, que no esperaban otra cosa de mí y a los que no me conocían y les ha gustado, pues sí, volvería a hacerlo, porque es una experiencia que pasa por tu vida una vez. Es un trabajo, es más que un trabajo. Yo no entraba para conseguir, vamos a ver una experiencia. Yo en mi casa tengo experiencias todos los días, completamente novedosas. Entonces, ha sido... ¿Por qué has entrado entonces, Irma? He entrado y le he dicho muchas veces que en este momento de mi carrera sentía que este programa, cuando me lo ofrecieron, vi que esa visibilidad a nivel nacional, ¿sabes? Podía ser muy interesante en un momento en el que los trabajos están tan complejos, nuestra profesión, nuestra profesión tan difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues hay generaciones, por ejemplo, pues yo se lo explicaba a mi hijo de 15 años, la generación tuya, una generación más allá tal, que tal vez ya si no es por un abuelo, un padre o una madre, pues a lo mejor ya no me conocen, ¿no? No he parado de trabajar, pero cuando desapareces de una nacional parece que no existes. Y no es verdad. No hay trabajo grande y pequeño, tele grande y pequeña, pero cierto es que si estás en una nacional cada día hablando de ti, tienes más oportunidades. Y eso ha sido. Yo buscaba esa oportunidad continua, como he hecho siempre en mi vida. Claro que sí ha salido muy bien ser la tercera finalista, con un grupo además de gente mucho más joven, algunos de ellos muy guapos, preciosos, divertidas, fantásticas, queridas por el público. Pues eso, bueno, hacía presagiar que tal vez me fuera mucho antes. No. Muchos querrían haber sido los terceros, como yo. ¿Y para ti? ¿Cómo vais? No nos hemos visto. Yo la vi en la gala y le hablé, como siempre le he hablado en la casa, de mi Emma Ole Miemi. El otro día le escribí en Twitter y, bueno, pues supongo que las cosas se resuelven. Cada uno necesita su tiempo y tenemos todo el tiempo del mundo. Pero está un poco frío. Yo nunca he sentido la amistad fría. Yo la quiero mucho. Gracias.